El día 28 nos reunimos en UPC, la CGT local, los gremios de CGT local, APDH y organizaciones de la ciudad y de Villa María y Villanueva para analizar el tema sobre la desaparición del compañero Santiago Maldonado y entre otros temas que se resolvieron, se resolvió realizar un petitorio, entregarlo al legislativo local para que se expidan sobre la desaparición del compañero Santiago Maldonado ya que nosotros estamos solicitando la aparición con vida ya del compañero porque es un hito importantísimo en este Estado democrático que desaparezca una persona, desaparezca un militante social, un compañero, un trabajador, nadie sepa nada y pone de manifiesto la vulnerabilidad de los derechos humanos máxime en un Estado de democracia. La vamos a entregar al Presidente del Consejo para que luego sea tratado en el organismo legislativo. ¿Cuántos gremios son los que hacen este pedido? Todos los gremios organizados bajo la CGT, más las organizaciones como APDH, asociaciones estudiantiles y demás que algunos lo están acompañando en estos momentos. ¿Y la lucha continúa en una marcha para el día viernes? El día viernes, también otra resolución que se llevó a cabo en esta reunión, el día viernes nos vamos a reunir, ¿no es cierto?, concentrar en Plaza Centenario, donde va a haber alguna actividad artística relacionada a toda esta situación en cuanto a la solicitud y luego vamos a marchar, ¿no es cierto?, solicitando así ampliamente, profundamente, la aparición, ¿no es cierto?, con vida del compañero Santiago Maldonado.